¿Por qué no respondes las preguntas que te hacen de Luisa Fernando W? Pero pues es que, ¿qué tengo que responder? ¿Qué más tengo que decirles? O sea, es que en serio no entiendo qué tengo que decirles sobre ese tema. Y en un envío siempre me preguntan eso y digo, pero no, ¿tapoco? Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande. Comenzamos. Sofía Castro, muy molesta con sus seguidores debido a que quisieron entrar en su hogar. Qué aprovechada es la gente, venir a violar mi privacidad con una tragedia personal como excusa. A la persona que intentó entrar a mi hogar hoy para darme una nota de consolación por lo de Ringo, no lo vuelva a hacer, no está bien, no es bienvenido en mi hogar, me hace sentir absolutamente insegura. Yo a ustedes los amo con todo mi corazón y amo poder compartir con ustedes donde nos encontremos. Es algo que disfruto bastante, pero no en mi casa, nunca en mi casa, porque este no es el lugar para eso y todos merecemos respeto a nuestra privacidad y sentirnos seguros donde vivamos. No quería sonar grosera, pero me angustia mucho que personas que no conozco lleguen pretendiendo entrar al lugar donde vivo. Luisa Fernanda W. escribe estas palabras para alegar que hoy se cumplen nueve meses de su partida. Fueron nueve meses a tu lado viviendo un sueño lleno de amor, hoy ya son nueve meses de tu ausencia, y ahí es cuando no mido el tiempo, porque los nueve meses a tu lado me enseñaron que el amor real sí existe, siempre estarás en el corazón de quienes te amamos. La segura, cansada de que siempre le pregunten por Luisa Fernanda W, no entiende por qué si todo está bien entre ellas, son grandes amigas. No me mando faja, sino que me mando como a hacer todo el tiempo un ejercicio haciendo así y me mando a comprar un chupo, como... Entonces todo el tiempo estoy haciendo así, pero él no manda faja. ¿Te doy el procedimiento? En realidad no. O sea, ayer como cuando me estaba pasando la anestesia me estaba doliendo un poquito, pero ya después no. ¿Qué quieren saber de mí? Ah, no encuentro. ¿Por ahí está el control, mi Shanti? ¿Me lo puedes pasar? ¿Me lo puedes pasar, por favor? Ya, vamos, vamos a ver, ya, gracias. Sí, se hizo la luz en Colombia. ¿Qué quieren saber? Debe saber, cuéntenme. Cuéntenme un ratito de cosas. ¿Puedo comer bien? Ayer realmente fue súper incómodo comer, pero ya hoy no. No fuera a grabar como dos veces. Entonces, pues yo creo que lo grabaría aquí, mañana o pasado mañana. Va a estar muy bueno. Cuando cover, bebés, cuando llegué a Medellín, ya, de hecho, hoy me habló y sí, ya me dijo, ¿cuándo volvés? Aquí ya tengo los covers, no sé qué, y yo, bebés, ya voy. Voy a ver qué otra preguntita hay. ¿Puedes saber qué les digo, bebés? Aquí no se miente. Yo me operé hace por ahí, ¿qué? ¿Un año? Ah, no. ¿La última vez? No, me operé. ¿Seis meses? Como seis meses. Yo me operé hace como seis, sí, por ahí seis, ocho meses me operé, me hice la lipo. Pero, obviamente, si tú te haces la lipo y no te cuidas, pues simplemente te vas a engordar otra vez. Entonces, lo que yo hice fue como ya aprender a comer de una manera moderada y mantenerme. ¿Me hago entender? Para no volver a subir de peso. Obviamente, cuando me fui para Europa subimos de peso todas, o sea, literalmente todas, llegamos como con tres kilos de más. Entonces, ya lo que hice fue que apenas llegué acá a Colombia, ya de una tan, me cerré el pico y me estoy alimentando, pues, dentro de lo que cabe súper bien. No hago dietas como tal ni nada por el estilo en este momento, pero sí me alimento súper bien. Por ejemplo, me comí un arroz integral con verduras y pollo asadito. En la mañana me comí un pancake y así. Y así, así, bebés. Espérense, no sé, no. Es que quiero conectar el televisor, pues, para escuchar musiquita mientras llegan por nosotras, pero no. ¿Cuándo regresaste a Colombia? Regresé el sábado, llegué en la noche, súper tarde. A ver, yo miro qué más preguntitas tienen. ¿Tienes pareja? Ay, bebé, la verdad es que lo tengo súper escondido, nadie lo ha visto. Ay, no, chaty. La pareja. No, bebé, no tengo pareja, bebés. No tengo parejito. Sí, eso es verdad. No comer ni harina ni azúcares. Pues, realmente, cuando yo me estoy como alimentando bien, trato de no, yo no, pues, como que no consumir azúcar. Entonces, si pido café, lo pido sin azúcar, los jugos no me incomodan si están sin azúcar, perdón, si tengo como poquita gesticulación y eso, como que estoy como la cara como un puño. Pero es que, es que no, no, no puedo, la cara, si tengo la cara como un pellizco, pero me toca. Ay, miren, y ahorita más tarde voy a ir a hacerme arreglar esta uña. Mira, ¿será que este sirve? Yo no sé por qué no sirve, es que quiero conectar. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Espérense. Pues, bebé, realmente, eso se lo tendrían que preguntar al doc. Yo ahí igual en las historias les dejé como el número, el Instagram de él, y ahí pues ya ustedes le preguntan en cuánto se los deja, les dicen si algo que van de parte mía, que como es el descuento ahí, gordo, para los segureños y segureñas, y él los trata súper bien. Entonces, pues sí, es como lo que les puedo decir de eso. A ver. Ya. ¿Qué? ¿Ya? ¿Conectó? Ojalá funcione, porque es que el, no, es hueso el internet de aquí. Véjate que creo que está en todo el volumen. Bueno, a ver. Espérense que estoy leyendo sus preguntas. ¿Qué signo soy? Soy capricorniana, bebés. No, qué sé. Soy de capricornio. ¿Cómo son los capricornios? ¿Cómo son los capricornios, mi Shanti? ¿Tú qué signo eres? Soy de la aria. ¿Y cómo son los aries, leamos? No sé, es que en realidad... ¿Cómo son los aries? Tercos. ¿Tercos? Sí. ¿Y los capricornianos? Capricornio. El capricornio es el signo de tierra. O sea, ¿qué? Las tierras son refijos, como que la decisión que yo digo y es lo que es. Ay, tú que me conoces, ¿cómo soy? Nada así, literal. ¿Cómo soy? Pues... ¿Como radical? O sea, sí, cuando tomas una decisión, como que así es y es lo que yo digo y ya. Pues sí, debe tocar ser así, porque no se lo pasan por la galleta aún, usted, madre. Pero sí, los capricornianos somos como que supuestamente somos súper de temperamento fuerte, o sea, como que somos muy... no sé. A ver, ¿qué más? Tengo muchas cosas que este año voy a realizar que ni se lo alcanzan a imaginar. Pero el hecho es de que es mejor que los hechos y tus sueños hablen por sí mismos. O sea, no como contarlos antes, porque hay mucha gente que en serio no te da buena energía para ello. La bebé Alaya está por allá afuera jugando con Emanuel. Es que me van a pensar porque no le puedo dar piquitos y yo amarle piquitos y no me he podido. Y ella es súper brusca. Entonces casi no le he podido montar a la cama porque en serio me golpea. Me gustan más las acrílicas, las uñas acrílicas. En donde estoy en este momento, en mi casita de calibres. ¿Por qué no respondes las preguntas que te hacen de Luisa Fernández W.? Pero pues es que ¿qué tengo que responder? Me gusta que acorra responderle a esas preguntas, ¿ves? Todo entre nosotros, todo está perfecto, maravillosamente, somos amigas. O sea, nos amamos ya, ¿qué más tengo que decirles? O sea, es que en serio no entiendo qué tengo que decirles sobre ese tema. Y en un envío siempre me preguntan eso y yo digo, pero no, tampoco, o sea, ¿qué pasa? No está pasando nada, bebé. ¿Y si? Ah, bueno. Pero ya que toca esperar. ¿Qué me pasó en la uña? A veces me la volé. Sugeriste que la fiesta estuvo buena. ¿Por qué acá en Andalas se vueló una uña? Porque la fiesta estuvo bárbara. Sí, quizás por lo que nos mantenemos juntos, pero es que bebé, o sea, ella hace sus cosas, yo hago las mías, yo de Europa, voy directo a Cali. No me he visto con ella porque no estaba en Medellín, pero es algo normal, o sea, no somos siameses. Ustedes a veces tienen a pensar que porque uno no, porque alguien no aparece por ahí como contigo todo el tiempo, entonces están peleando, ¿no? Lo mismo pasa con Isabel. ¿Qué, Isabel? ¿Qué, Isabel? ¿Qué pasó con Isabel? Que se están peleando y yo, ¿cómo así a casa? Ella está pegada de mí, o yo estoy pegada de ella. No, normal. Ella está aquí en su casa de Cali con su familia, disfrutando, pues, como, sí, de Cali. Y de hecho ya en media hora nos vemos. Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!